Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección de últimas lecturas del canal de Mustancillo. La verdad es que no tenía intención de dedicarle un solo programa a el manga de Taiyo Masumoto que voy a comentar a continuación. Bueno, ese manga es Sani y no tenía intención porque en un principio, vamos, en el momento en que comencé a leer esta obra había pensado en incluirla en uno de esos programas de últimas lecturas en los que aglutino varias obras y las comento todas de golpe, de seguido. Pero claro, hay una cosa que digo bastante aquí en el canal, en mis vídeos, cuando hablo de manga, y es la de que dentro del manga hay tanta variedad como la que puede haber dentro del cine, de la literatura y de otras artes. Es algo que me gusta recalcar muy a menudo porque, por desgracia, en Occidente, obviamente, en Japón esto ya está más que superado desde hace muchas décadas, en Occidente se tiende a pensar que todo el manga es igual, personajes con ojos grandes, pelos de punta y de colores, historias clónicas entre unas series y otras, que si peleas, que si romances de instituto bajo los cerezos en flor, pero no, como no me canso de repetir vídeo tras vídeo, sobre todo, vamos, vídeo tras vídeo, cuando hablo de una obra así, hecha por un autor, con un estilo muy personal, dentro del manga, ya digo, hay tanta variedad como la que puede haber dentro de cualquier otra arte como las que he enumerado. Y yo pienso que Tayo Matsumoto es uno de estos mangakas que mejor se amoldan a esa frase que suelo repetir a menudo. De hecho, cuando digo esa frase, pienso, uno de los primeros autores que me vienen a la mente es Tayo Matsumoto. Y la verdad es que uno de los motivos por los que Tayo Matsumoto es tan famoso, sobre todo en lugares donde se valora el cómic como arte, como por ejemplo Francia, es por su estilo tan inclasificable. Es decir, es un estilo de dibujo y de narrativa, todo se ha dicho, entre viñeta y viñeta, que la verdad es que no evoca a ningún otro autor, es un estilo único. Aunque sus influencias, como está escrito, pues son, como está aquí escrito, son autores, pues, franco-belgas, como Moebius o Miguel Ancho Prado y Enki Bilal. He tenido que mirar porque a estos dos últimos yo no les conocía. A Moebius sí, por eso no he mirado. Pero bueno, la verdad es que es un autor con un estilo que la verdad a mí me impacta, me impacta. Este no es el primer manga de Tayo Matsumoto que leo. Había leído anteriormente, los tengo aquí, os lo voy a enseñar. Os voy a mostrar, pues, mi experiencia con este autor, con Tayo Matsumoto. Os voy a mostrar lo que he leído. Además, en el orden en el que lo he leído. La primera obra de este autor que leí fue esta, Tekon Kinkrit. Esta es la antigua edición de Glenath. Actualmente, vamos, la licencia la tiene ECC Ediciones, como todo lo de este autor. Y este manga llegué gracias a la adaptación anime que se hizo posteriormente. Yo conocía esa adaptación anime, la había visto, me dejó maravillado. Y luego cuando leí el manga, pues, flipé igualmente. Me encantó. Luego, leí Gogo Monster, que es genial para mí. Vamos, hasta ahora que he leído Sani, esta me parecía la mejor obra del autor. Y el otro manga que leí después de Gogo Monster, unos pocos meses después, fue Pimpón, que comenté de forma ultra breve en uno de los programas de últimas lecturas de este canal. Creo que en el programa número 6, en el sexto programa, uno de los primeros, y además creo que fue el primero en el que metía muchas obras y las comentaba así de seguido. Igual un día le dedico a esta obra, cuando la relea, porque sé que la relearé tarde o temprano, un programa entero, porque, ahondando más en ella, porque lo vale, la verdad. Y el anime, a cargo de Masakiyuasa, me atrevo a decir que es la mejor adaptación anime de un manga que se ha hecho. Así os lo digo. Me atrevo a decir eso. Yo os digo que, antes de leer Sani, si os gusta Gogo Monster, pues ya valoréis si leer Sani o no. Más que nada porque igual si empezáis a leer Sani, puede que igual se os atragante por ese estilo tan único, fuera de lo común de Tayo Masumoto. Así que, yo os recomiendo leer antes Gogo Monster, además, es una apuesta más barata. Este tomo cuesta 27 euros, y cada tomo de Sani cuesta 12,95, y son 6 tomos, este es el último. Así que, lo dicho, si os gusta Gogo Monster, no lo dudéis, leed Sani porque la vais a disfrutar enormemente, como la he disfrutado yo. Y bueno, después de esta puntualización, de esta advertencia, aunque bueno, igual podéis ir directos a por Sani. Yo es un consejo que os doy, pero vamos, que igual le empezáis a leer Sani por primera vez. No habéis leído nada de Tayo Masumoto anteriormente, y os encanta. Sé de gente que hizo eso, y lo tiene entre sus mangas favoritos. Y bueno, Sani, pues nos cuenta, está ambientada a finales de los años 70, en un entorno, en una pequeña localidad, en una pequeña ciudad, con pocos habitantes. Y la acción dramática transcurre en torno, bueno, en el interior de una casa de acogida llamada la Casa de los Niños de las Estrellas. Y pues es una casa de acogida donde van niños que o bien han sido abandonados por sus padres, niños cuyos padres murieron, han sido ahí acogidos. En realidad, niños que no tienen, en pocas palabras, niños que no tienen un hogar, no tienen un hogar. Y la verdad es un manga en el que se nos muestra el día a día, a través de un tono muy, muy, muy costumbrista, el día a día de esos niños, y los que son atendidos ahí por los que llevan el lugar, tal. Y la verdad es que es un manga entrañable, muy entrañable, la verdad. A medida que uno va leyendo, se va encariñando mucho con los personajes, va conociéndoles cada vez mejor, va dándose cuenta de por qué algunos personajes se comportan de una determinada manera. Por ejemplo, hay un personaje que es así, el niño rebelde, además es el típico abusón en el colegio. Y luego, cuando conoces los motivos que le llevan a comportarse así, no puedes evitar sentir una pena enorme hacia ese personaje. Luego hay otro personaje que, por ejemplo, es llevado allí por su madre, y su madre le promete que le escribirá pronto. Pero pasa el tiempo y no le escribe, y ese personaje sufre, además, en un completo silencio, de forma, lo interioriza todo. Es, además, la forma en que lo narra Taiyo Masumoto, de una forma tan sutil, hace que el lector conecte muy bien con lo que está leyendo. Y la verdad es que este personaje me encantó, ver cómo... Vamos, me conmovió, mejor dicho. Ver cómo mes tras mes esperaba la carta de su madre y, sin embargo, no llegaba a nada. Y, bueno, como estos dos personajes, hay otros muchos más niños. Niños y, bueno, y adolescentes también. Algunos llevan ahí, pues, toda la vida prácticamente. Luego también se pasan por la casa, vamos, por la casa acogida a antiguos niños, que en la actualidad, bueno, en la actualidad, en el momento en el que transcurre la historia, ya son adultos, se nos cuentan sus experiencias, de cómo a través de la experiencia aconsejan a los niños, les hacen ver que todo ese sufrimiento que a veces sienten, pues, en el futuro les hará ser más fuertes. Y todo narrado, pues, como ya digo, con suma maestría por Taiyo Masumoto. ¿Y por qué este manga se llama Sani? Bueno, pues porque en el patio de la casa de acogida hay un antiguo automóvil Sani, oxidado, hecho un desastre, y en el interior de ese vehículo los niños, pues, imaginan cosas, imaginan historias, imaginan como que cosas tan simples como que son pilotos de Fórmula 1, que, vamos, se imaginan muchísimas cosas, la verdad, la verdad es que, de hecho, mirad, en esta contraportada podemos ver cómo los niños están ahí en el interior del vehículo, que da título al manga, pues, fantaseando y tal, aquí se están imaginando, pues, que el coche es volador. Y es una de las cosas que más me llegaron de este manga, madre mía, se me está poniendo ya los pelos como escarpias, porque es que, eso de mostrarte cómo en los momentos duros, sobre todo cuando uno es un niño o un adolescente, la imaginación es como un bálsamo, es algo que conectó muy bien conmigo, porque yo de niño o adolescente, pues, también era muy, muy, muy fantasioso, muy, me gustaba imaginar cosas para salir de momentos duros, y todavía sigo siendo así, la verdad, mi niño interior todavía no ha muerto, igual por eso pienso, pienso de una forma así, bastante curiosa a veces. Mi niño interior sigue en vivo, y la verdad es que este manga me ha resultado entrañable por eso, por cómo me ha hecho recordar momentos así, de la infancia, de la adolescencia, momentos que en su momento fueron duros, pero es curioso cómo la mente al final se queda con, pasan los años y la mente se queda con las buenas experiencias, y hace que esos momentos los recordemos a veces como algo, desde cierto punto de vista, que los recordemos como algo entrañable. Y este manga, la verdad es que es así, es un manga duro, pero a la par entrañable, yo creo que es la mejor forma que podría resumir este manga, duro, pero a la par entrañable, tiene momentos que duelen, pero al mismo tiempo nos hacen, no sé, nos transmiten optimismo. Y la narrativa de Taiyo Masumoto, es decir, la forma en que tiene de mezclar el costumbrismo que impregna cada una de las viñetas de este manga con la poesía, el lirismo de lo que nos transmite a través de una viñeta, sobre todo al final de cada capítulo, es impresionante. Es decir, al final de cada capítulo, el manga está estructurado, como se ha dicho, está compuesto por capítulos de tono autoconclusivo, sigue en un progreso, por supuesto, protagonizados cada uno de ellos por un niño diferente. En un capítulo, por ejemplo, vemos de protagonista al chico este revoltoso, en el siguiente capítulo vemos a otro chico de protagonista, luego, pasados unos cuantos capítulos, pues vuelve a ser el protagonista el chico así revoltoso, vamos, que el protagonismo se lo van pasando los diferentes niños de la casa de acogida a lo largo del manga. Y eso hace que cada vez comprendamos mejor, que nos sintamos como si fuéramos un personaje más, no un niño más de la casa de acogida en la que transcurren los hechos del manga, sino como un tutor más, que le gustaría, pues no sé, el lector se siente como que le gustaría aconsejar a los niños de decirles que la vida no termina ahí, que no van a estar toda la vida como están, que ya encontrarán su lugar en el mundo. Eso también está presente, por supuesto, sobre todo en los personajes adolescentes, que no sienten que están siempre estancados en esa casa de acogida, que en parte es un lugar bueno, familiar, pero en parte hay momentos en los que, y esto lo transmite muy bien Tayo Masumoto, en los que ese lugar la atmósfera se torna agobiante. Y Tayo Masumoto lo transmite muy bien, esos momentos agobiantes, llenando las viñetas de diálogos sin conexos los unos con otros, pues están todos hablando a la vez, eso parece, vamos, una... esos momentos, vamos, parece la típica cocina de una serie española de estas que están hablando todos a la vez por la mañana, pues eso, tal cual. Es curioso, como en algunas cosas los españoles y los japoneses somos muy diferentes, pero en otras hay coincidencias, como eso, que en este manga, cuando un personaje se levanta por la mañana, va a la cocina, y eso, madre mía, está todo Cristo ahí hablando y es un caos. La verdad es que me ha encantado este manga. Tiene unas viñetas que son puro arte, a veces al inicio de cada capítulo, sobre todo al inicio de cada tomo, hay páginas a color, que me encanta cómo están ilustradas, con las ilustra Tayo Masumoto con témperas y tal, y es que ya digo, el estilo de dibujo de este autor es inclasificable, es impresionante, es único, único. Y por eso decía antes que, cuando hablaba de ping pong, que, es decir, adaptar un estilo de dibujo como este al anime es muy difícil, sin cargarse la esencia que caracteriza al manga original, sin embargo, en la adaptación anime de ping pong a cargo de Masaki Yuasa, este director, Masaki Yuasa, logró adaptar muy bien este autor. Por eso ya digo, mira, os doy tres caminos. Podéis empezar a leer a... Vamos, podéis adentraros en la obra de Tayo Masumoto a través de tres caminos. Uno es a través del anime de ping pong, para haceros una idea de lo que os vais a encontrar. El otro camino es... Comenzando por Gogo Monster, porque Tekken King Creed me parece demasiado especial. O bien, el tercer camino, comenzando por la presente obra, por Shani. Que es en... Genial, vamos, que es genial. Cómo nos vamos encariñando con los personajes, cómo al final sentimos que somos uno más dentro de esa casa de acogida. Esa sensación, esa sensación de querer largarse de ahí, aunque haya días buenos, con lo bien que lo transmite Tayo Masumoto, lo bien que defina los personajes, algunos apenas hablan y otros hablan mucho y hacen muchas cosas, no paran de liarla, pero al mismo tiempo, no, no... al mismo tiempo ese comportamiento como que entraña su forma de... su angustia, su angustia existencial. Es increíble, es increíble. Me encantó, me ha encantado, la verdad, me ha encantado. Yo la verdad es que es un manga al que necesitaba dedicarle un solo programa de la sección de últimas lecturas, porque, ya digo, es un gran ejemplo de que no todo el manga es igual, no todo el manga es sexo y violencia, como se decía en los años 90, y es una obra que estuvo nominada en Angulén, en el festival del cómic de Angulén, y la verdad es que se tiene bien que merecida esa nominación y todos los premios que ha ganado. Suni de Tayo Masumoto, la verdad, un manga que os va a encantar. Si sois alguien que ha tenido así una infancia, una adolescencia dura, ha experimentado, pues no sé, un divorcio de padres, o nunca, o si, o ha sentido así que que sus padres, vamos, si alguien, si alguno de los que me estáis viendo ha sentido así que que uno de los que vuestros padres, pues no os hacía mucho caso, uno de los dos padres, o habéis sido huérfanos, por desgracia y tal, este manga, ya digo, os va a llegar, os va a llegar, y es que, como se suele decir, del mismo modo que hay una película para cada persona, hay un manga para cada persona. Así que nada, espero que os haya animado a leer esta gran obra, espero que hayáis disfrutado de mi compañía en este videocomentario, y nada, nos vemos en próximos vídeos de últimas lecturas. Un saludo y que os vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!